¿Cuál es el problema financiero de Guadalajara? Desde el primer día de mi campaña yo planteé cuál era el problema financiero de Guadalajara y el problema financiero de Guadalajara empieza desde su planeación urbana. Mi primer planteamiento de campaña fue el Fondo Guadalajara Capital, que se nos reconozcan mil millones de pesos como se le reconoció al Distrito Federal en el 2013 y al Distrito Federal le dan un fondo de capitalía por tres mil millones de pesos para compensar lo mismo que necesitamos compensar en Guadalajara. Pero para mí hay cuatro principios básicos cuando se habla de administrar el dinero público. El primero es la honestidad. Manejé 162 mil millones de pesos en los últimos dos años y no tuve el mínimo temor de presentar mi declaración patrimonial, mis siete declaraciones fiscales desde que fui coordinador de servicios de patrimonio de esta universidad y mi declaración de intereses de estos familiares hasta el tercer nivel. El segundo principio es el de austeridad. Y como Secretario de Finanzas es el plan de austeridad más grande que se ha hecho en la historia de este Estado. Vendimos 500 vehículos del parque vehicular, quité pólizas de seguros de gastos médicos que tenían los altos funcionarios que ofendían verdaderamente a los ciudadanos, quitamos celulares, quitamos muchísimos lujos que tenía la burocracia de este Estado para hacer un plan de austeridad. El tercero es el orden y manejamos con mucho orden las finanzas, al grado que el Instituto Mexicano para la Competitividad nos dio el primer lugar nacional en transparencia presupuestal en menos de 17 meses. Somos el mejor Estado del país en el orden financiero como manejamos nuestras finanzas. Y el tercero es eficiencia. En menos de 17 meses logré sacar a Jalisco de un default financiero y llevarlo a los niveles de calificación crediticia más alta que haya estado. Eso significa un ahorro de intereses de mil 742 millones de pesos que vamos a tener los jaliscienses. Con esos ahorros, hoy 98 mil estudiantes de la universidad reciben el transporte, los bienevales, que es el transporte gratuito. Gracias a esos ahorros logramos eso. Y la universidad, a mí me tocó marchar con ella. En el sexenio anterior tuvieron que hacer 60 marchas la universidad para pedir presupuesto. En lo que yo estuve como secretario de Finanzas, la universidad creció en 38% su presupuesto. Pasó de 7 mil 332 millones de pesos a 10 mil 338. Yo manché con la universidad y soy congruente. Cuando fui secretario de Finanzas, la universidad dejó de sufrir. Y en este sexenio, en lo que llevamos estos dos años, no he visto una sola marcha de los universitarios para tener que exigir lo que le corresponde a esta universidad. Más espacios, más lugares, más calidad educativa, porque es lo que se merece la universidad. Soy un hijo agradecido de esta casa de estudios. Siempre contarán conmigo y yo creo que la universidad merece eso y muchísimo más. Gracias. 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 Gracias.